¿Estabas en los humos detrás de una puerta? Estaba entrando en la puerta de la derecha. ¡Volándolo tú, gilipollas! ¿Para qué lo reconoces? ¡Estoy callado, Momon! ¡Coyos! ¡Momon! ¡Pero cómo voy a... Pregunto para los tripulantes. ¿Cómo cojones voy a ser yo si he esquipeado en la última y me podía haber cargado uno de gratis? Y ahora me encuentro un tío detrás de una puerta con el humo y el cadáver del pobre bocatas. ¡Te la has cargado tú! ¡Mis cojones! ¡Me la hambre! ¡Se estaba comiendo un McNugget! Tranquila... ¡No, no, no, no! Conozco a Momon y está mintiendo como un bellaco. Es muy sencillo. Si no es él, matadme a mí que yo he esquipeado a la anterior y le he pillado. ¡Le he pillado a Momon Kun! ¡Momon Kun! ¡Momon Kun! ¡A la calle! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Otaku! ¡A ver Dragon Ball! ¡A ver Dragon Ball! ¡A ver, hijo de tinta! ¡A por Ibai! ¡A por Ibai! ¡Hostia! ¡Hostia!